Música Bueno, con la municipalidad y particularmente en esta administración nosotros estamos cumpliendo las expectativas que han tenido algunos vecinos por mucho tiempo y en sus demandas diarias de poder contar con ciertos elementos de seguridad vial en sus barrios, en sus poblaciones y es por eso que esta semana particularmente hemos comenzado con la instalación de nuevos lomos de toro lomos de toro que son de más fácil instalación, que vienen hechos de fábrica, que son de caucho y que permiten responder rápidamente a las necesidades y los requerimientos que hoy día nos ha hecho la ciudadanía estamos hablando principalmente de una inversión cercana a los 10 millones de pesos y que nos va a permitir instalar en al menos 6 a 7 lugares lomos de toro y con esto poder ir respondiendo a una demanda, como bien lo he dicho, que ha sido por años y que en esta administración venimos a concretar Música Sí, mira, este lomo de toro es una necesidad que tenemos hace mucho tiempo, diría años la verdad que acá pasan vehículos con mucha velocidad a 120 y nosotros tenemos acá una sala cuna como tú puedes ver, esta área verde que los chicos vinieron a jugar a la pilota y anteriormente igual hubo un accidente donde murió un chico en bicicleta entonces era una necesidad bastante urgente y nosotros hace mucho tiempo que estábamos pidiendo el lomo de toro incluso los vecinos hace un par de días, un año atrás, quisieron hacer el lomo de toro nosotros bueno, ahora tuvimos una asamblea con el alcalde, con el entrante y manifestamos uno de los problemas mayores que era el lomo de toro, la señalética en el sector igual le damos gracias al alcalde por tomar en cuenta nuestra necesidad porque para nosotros era súper importante esto y los niños están jugando con más tranquilidad y no tenemos que estar preocupados que puedan tener algún accidente Amigos y amigas, a nuestros vecinos, decirles que sigan confiando en esta administración nosotros estamos cumpliendo con algo tan básico, que es mantener el orden, mantener la limpieza mantener la seguridad vial y esas son cosas que se ven a día y que podemos estar concretando con pequeños aportes pero que además hacen que la ciudad siga avanzando ¡Gracias!